Gómez Camacho, representante de la ONU en México. ¿Qué tal? Muy buenas noches, embajador. Buenas tardes. Buenas noches, embajador. Cuéntenos qué compromisos concretos contempla el Pacto Mundial para reforzar la protección de los migrantes y además mejorar sus condiciones de vida. Este pacto lo que hace es, primero que nada, abordar las causas de la migración y establecer una serie de compromisos para todos en relación a esas causas, que es generar desarrollo y, como le decía, reducir el desempleo, reducir la pobreza y contribuir a que las personas no tengan que salir. Como se discutió cuando estábamos negociando este instrumento, en realidad el primer derecho de un migrante es el de poderse quedar en su país de origen. Y entonces hay una serie de disposiciones a ese respecto. Después, hay una serie de disposiciones en relación al proceso de movimiento del migrante, que es cuando salen de su país, atraviesan un país normalmente de tránsito, camino al país en donde piensan establecerse. Y ahí hay una serie de compromisos muy robustos, sobre todo en relación a la trata y tráfico de personas, para que éste pueda ser combatido de manera frontal a través de la cooperación internacional y que sea más eficiente de lo que está haciendo. Después, hay una serie de disposiciones muy importantes, y es la primera vez que un instrumento contiene algo sobre este tipo, que tiene que ver con cómo se distingue un migrante regular de un migrante irregular, es decir, un migrante documentado y un migrante indocumentado. Y lo más importante de esta distinción es que hemos reconocido, todos los Estados miembros, que un migrante indocumentado tiene, primero que nada, el derecho a que todos sus derechos humanos sean debidamente, no solamente reconocidos, obviamente, sino que sean garantizados y protegidos en el país de destino. Y segundo, el país de destino tiene el compromiso de garantizar acceso a lo que hemos llamado servicios básicos. Y estos servicios básicos son, fundamentalmente, el acceso a la salud, el acceso a la educación para los menores, el acceso a la justicia y el debido proceso, y el acceso a la información. ¿Y cómo proteger a los menores y a las mujeres, quienes sabemos son la población más vulnerable? Hay una serie de obligaciones muy importantes en relación a los niños y a las mujeres, que atraviesan, en realidad, todos los compromisos y medidas que establece el pacto, el derecho o el principio del interés principal de los menores, el derecho a la unidad familiar y la obligación de no separar. Embajador, por otro lado, ¿qué disposiciones contempla en materia laboral y de integración en el país de destino para los migrantes? Independientemente de que el inmigrante sea un trabajador regular o irregular, perdónenme, debe haber una serie de mínimos estándares en materia de empleo, en materia de salario, para evitar la explotación y para evitar el abuso, en materia de seguridad social, pensiones, beneficios, la portabilidad de estas pensiones una vez que regresan a sus países de origen o se trasladan a un mercado laboral distinto. Una serie de medidas muy importantes y compromisos en relación a la integración en el país de destino, en donde se habla del combate a la xenofobia, a la discriminación, al racismo. Y con este plan, ¿cómo se tiene previsto aumentar las vías de inmigración legal y además luchar contra la discriminación? No, absolutamente, contra la discriminación racial, contra la xenofobia o contra la discriminación en cualquier sentido. Mire, lo que hace este instrumento en términos generales, bueno, primero lo que busca en términos generales, es que la migración sea ordenada, segura y regular. Y para poder lograr ese objetivo, construimos este pacto que implica 23 compromisos centrales que todos los países, miembros de Naciones Unidas, tenemos que implementar. Sabemos que de las negociaciones se ha desmarcado ya Estados Unidos y argumenta que considera que el proyecto choca directamente con los principios del presidente Donald Trump en materia migratoria. ¿Alguna nación realmente puede enfrentar este fenómeno migratorio solo como parece pretenderlo Estados Unidos? No, no, esa es precisamente la razón por la cual estamos o construimos este pacto. Mire, este instrumento concluye, si usted quiere, décadas de mucho esfuerzo de muchos países, y tengo que decir de manera muy preminente México, tratando de hacer o que el tema migratorio fuera agenda de Naciones Unidas, estuviera en la mesa de Naciones Unidas y pudiéramos construir acuerdos colectivos globales sobre este tema. Finalmente se logró, y se logró precisamente porque particularmente después de la crisis del Mediterráneo, finalmente los países tradicionalmente de destino comprendieron que no hay manera de abordar el fenómeno migratorio de manera aislada. Cuando un fenómeno como este es de naturaleza transnacional, el fenómeno sería migración, el hecho de que la gente cruce fronteras, implica que no hay manera de que este sea abordado con medidas puramente nacionales. Las medidas que se adopten tienen que ser coherentes y consistentes entre país de origen, entre país de destino y entre país de tránsito. Y lo mismo, deben haber políticas para integrar, para garantizar las condiciones de trabajo, la no discriminación, etc., en el país de destino, como deben haber medidas en el país de tránsito para combatir la trata y el tráfico de personas, como debe haber medidas en el país de origen para combatir las causas de origen que motivan al migrante a buscar oportunidades en otras partes, como la pobreza, como el desempleo, como la falta de seguridad alimentaria, como la inseguridad pública, como los desastres naturales, etc., etc. Finalmente, embajador, el caso de la separación de niños de sus familias es el que disparó las alertas, sobre todo en los últimos días, y el documento reconoce precisamente la posibilidad de detención, pero solo como último recurso. ¿Qué nos puede decir? Todo el tema de niños y de unidad de familia fue quizás el menos cuestionado, el menos negociado, el menos debatido en el proceso. En otras palabras, fue el tema de mayor consenso, en donde todos, absolutamente todos, hemos reconocido todos los países que es esencial proteger los derechos humanos de los niños, que es esencial mantener siempre, en cualquier política migratoria, presente el principio del mejor interés de los menores y el absoluto compromiso de mantener a las familias unidas. No solamente porque es un derecho humano, como lo menciono, y un derecho de los niños y de las mujeres y de las familias, sino que además, el efecto psicológico y el daño a la fábrica social, al tejido social que se genera con estas separaciones, además de ser violaciones terribles, crueles e inhumanas, es muy grande. Muchas gracias, embajador Juan José Gómez Camacho, por este tiempo que nos ha dedicado y esperamos que este pacto que ha hecho el mundo entero, a excepción de Estados Unidos, pueda realmente traer resultados positivos en materia migratoria. Muchísimas gracias y buena noche. A usted, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.